...y nuestras visiones. Por eso se trata de un podcast que son multi y transdisciplinarios y la idea es tener todos los viernes un espacio de reflexión y agradecerles infinitamente por la paciencia y también agradecerle a los ponentes que hace un rato que están esperando para poder dialogar con ustedes. En el día de hoy vamos a contar con Nora Merlín, que es psicóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, ha escrito varios libros, es profesión psicóloga como dije, pero también es escritora y es una activa defensora de los derechos humanos también y con un enfoque muy especial sobre la problemática que nos ocupa hoy en la sociedad del siglo XXI. También nos va a acompañar Alberto Muccaro, que es un querido profesor, casillero, profesor de derecho, también es filósofo, que ha escrito varios libros, incluso acaba de publicar justamente un libro recientemente, que es la editorial Goytento, donde nos habla de esta problemática que está en los libros en nuestros días, que está contigo por alegrar. Por último, el profesor Daniel Ferro, que es un abogado, presidente de la Universidad Nacional de Colombia y que también tiene unos abogados muy interesantes respecto a la situación del capital, a la situación de la financiarización, a los derechos humanos y a la ecología y lo que está pasando hoy en Colombia. Para nosotros es un honor, es un placer poder acercar a todos ustedes que están del otro lado, que también van a participar en estos ciclos de tan importantes colegas de la América Latina y con un prestigio internacional enorme. Eso es invitación y esperemos que el próximo viernes tengamos una mejor conexión, pero ahora la palabra es de ellos. Gracias. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? ¿Me ven? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero un saludo internacionalista para todos los pueblos que están enfrentando esta pandemia y con la esperanza de que cuando esto termine nos encuentre a todos, a todos los pueblos, con lazos más solidarios y más amistosos. Bueno, voy a hablar del tema que nos convoca. Por empezar, mi punto de vista es que el coronavirus es un síntoma para el psicoanálisis es la expresión de algo que no anda en lo real. Entonces, el coronavirus no es solamente un problema biológico o de la naturaleza. Es expresión de que el lazo entre democracia y neoliberalismo se rompió. Hace tiempo que yo vengo trabajando la cultura, el neoliberalismo, la subjetividad y mi concepción es que el neoliberalismo no es sólo un plan económico. Es un plan económico, pero también es un plan de producción de subjetividad, es decir, es un plan de realización de un hombre nuevo. Un hombre nuevo formateado con las coordenadas de la empresa. Además de ser un plan de producción de subjetividad, el neoliberalismo es un sistema de producción de restos humanos. Esto es los improductivos, entre comillas, los inservibles, los restos del sistema. Ahora, siendo el neoliberalismo un sistema tan injusto que no tiene relación con la democracia, que aumenta la desigualdad, que solo beneficia a la élite, la pregunta es ¿cómo es que avanzó globalmente? Avanzó globalmente y se impuso en las culturas por un sistema de ocultamiento y de imposición. Este sistema de imposición en los 70 fue realizado a partir de las Fuerzas Armadas. Es decir, ustedes recordarán el plan Cóndor para América Latina realizado por las Fuerzas Armadas. Hoy en día, en esta nueva oleada neoliberal, el sistema de imposición no es tan visible, no es tan evidente. Es mucho más invisible, pero mucho más eficiente. Es un sistema que yo denominé de colonización de la subjetividad. Es decir, es un poder invisible de células neoplásicas, neoplásicas porque el neoliberalismo es pensable como una tanatopolítica, una política cuyo fundamento es la pulsión de muerte, que es desintegradora de las culturas, de las culturas, de los lazos sociales. Entonces, este sistema de colonización de la subjetividad se fue entramando en los sujetos, en los cuerpos, en la justicia, en la educación, en la salud. Fue tomando gobierno, fue tomando todos los elementos de la cultura hasta tal punto que, se podría decir, ganó la cultura, ganó la batalla cultural. Ahora, nos hicieron creer en esta construcción hegemónica que consiguieron, nos hicieron creer que el individualismo era virtuoso o que cada uno se tiene que arreglar por su propia meritocracia, que los estados son inservibles, que los estados son obstáculos para los desarrollos. Nos hicieron creer que cada persona es dueña de su destino, agente de su propia vida, que la política es violenta, que los pueblos son pasionales, pero como defecto, que se acabó la ideología, que se acabó la política, que era la hora de la gestión. Nos hicieron creer que se manejaron con el ideario de las terapias de autoayuda. Las terapias de autoayuda apuntan al engrandecimiento del yo, del individuo. El paradigma es tú puedes, tú puedes. Entonces, este tú puedes es arreglate solo, en definitiva, ¿no? La otra cara, el tú puedes se comprobó que tiene mucha más eficacia que el tú debes. Entonces, tú puedes es ilimitado. Entonces, lo que se busca, lo que buscó el neoliberalismo también, la subjetividad neoliberal, es una cultura de la eficacia, una cultura del rendimiento, donde nadie daba con la tecla, porque siempre tú puedes más. Entonces, lo que se produjo es una subjetividad endeudada y culpable, porque nadie daba con la talla, nadie da con la talla. Ahora, la respuesta social para esta colonización de la subjetividad como sistema de imposición neoliberal fue la obediencia inconsciente. Es otra categoría que yo trabajo. Y el mejor sistema para lograr la obediencia inconsciente es la construcción de la masa. Ahora, ¿cuáles son los agentes de construcción de la masa? ¿Cuál es el agente privilegiado de construcción de la masa? Es, son los medios de comunicación que en el mundo son corporativos. Entonces, la obediencia inconsciente es, digamos, la nueva modalidad que asume la servidumbre voluntaria. La servidumbre voluntaria. Entonces, hoy tenemos ciudadanos que se creen libres y en realidad cumplen órdenes sin darse cuenta que cumplen órdenes, es decir, desde lo inconsciente. Ahora, el poder utilizó los afectos para instalar el plan neoliberal. ¿Cuáles son los afectos privilegiados que utilizaron? La angustia. Es decir, la angustia significa una subjetividad en estado de desamparo, en estado de indefensión, sin ropaje simbólico que proteja, sin Estado, sin derechos, con amenazas a las identidades en el sentido de pérdida del trabajo, pérdida del estilo de vida. Todo eso es amenazante. Entonces, como les decía, la angustia es uno de los afectos privilegiados de instalación neoliberal. Ahora, de ahí, la angustia al miedo hay un solo paso, a la obediencia hay otro paso, nada más. Entonces, además de los afectos utilizaron pasiones como el odio y la pasión por la ignorancia. Es decir, que el neoliberalismo no es posible sin represión y sin odio. Es un par que van juntos, neoliberalismo y odio. Entonces, claro, esto se fue instalando como sedimentaciones en la cultura, como creencias, como certezas, como dogma de todo el ideario neoliberal. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para conmover estas sedimentaciones? ¿Cómo vamos a conmover estas fijaciones? Entonces, claro, porque al tratarse de afectos, toda la cuestión racional es insuficiente para desarmar estas sedimentaciones. Toda la cuestión racional o los argumentos son insuficientes para desmoronar o desmontar creencias. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió el coronavirus. Sucedió el coronavirus, que es una pesadilla, pero que probablemente, yo creo, que nos está haciendo despertar del sueño neoliberal. El coronavirus rompió todos los velos. Rompió, vamos a decir, la pantalla de imposición neoliberal y mostró su verdadera cara. Mostró que los sistemas de salud están desmantelados. Mostró que la empresa privada no contiene a las mayorías sociales. Mostró que se necesitan los estados. Entonces, no es que los gobiernos neoliberales hicieron las cosas mal. No, este es el neoliberalismo. Esta es la verdad del neoliberalismo que apareció, que rompió la pantalla de encubrimiento neoliberal. Por eso yo creo que el coronavirus es el nombre que va a tomar, que va a asumir el fin del neoliberalismo. Y no estoy diciendo el fin del capitalismo. Estoy diciendo el fin del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque todo el ideario neoliberal se desmoronó. Nadie se atreve a decir en este momento que hay que achicar el estado. Porque si achicamos los estados viene más coronavirus. Entonces, quedó demostrado que la empresa privada deja la intemperie de los clientes porque no es negocio el coronavirus. Ahora bien, tenemos una teórica, que es Noemi Klein, que vino estudiando la teoría del shock y cómo el neoliberalismo fue aprovechando de las crisis en general y que no, el neoliberalismo siempre fue rescatado, ¿no? Tenemos el ejemplo del 2008, de las hipotecas y cómo salieron a solventar a los bancos. Entonces, ahora, pero Noemi Klein dice, pero hay una condición para que el neoliberalismo se reproduzca y crezca en las crisis. Y la condición es que se invisibilicen las causas. Es decir, ¿qué quiere decir? No se puede decir, ¿no? Vamos a hacer un sistema que es para beneficiar a las minorías. Esto es el neoliberalismo. Vamos a hacer un sistema, ¿no? En el que los ricos se enriquecen, ¿no? Y los pobres se empobrecen más. No se puede confesar esto. Esto se invisibilizó. Entonces, nos contaron el cuento de la copa y de el derrame y de que había que sufrir y aguantarse y la promesa para que después, en algún momento, que nunca venía, ¿no? Iban, las grandes mayorías iban a recibir de la copa que chorreaba, que derramaba. Entonces, nunca sucedió. Entonces, esta crisis, como les decía, ¿por qué yo creo que es una crisis que implica una finalización de época? Digo, de término del neoliberalismo, no del capitalismo. Porque esta crisis tocó el cuerpo. Tocó el cuerpo y produjo una angustia global. Y una vez que pasan estas cosas, hay una conmoción en los sujetos y en la subjetividad. No hay vuelta atrás. Es decir, una vez que aparece la angustia, esto de tocar el cuerpo, de una experiencia que produce angustia y una angustia global, se desarticularon las sedimentaciones neoliberales que eran, tenían un sello de hierro, ¿no? Que era muy complicado conmover. Entonces, al conmoverse estas sedimentaciones, se quebraron certezas, se crearon, se quebraron identificaciones, hubo decepción, hubo una aparición de, uno podría decir, de cierta verdad, ¿no? Que estaba oculta por la felicidad de Coca-Cola y del consumo. Entonces, hay, por eso yo pienso que esto no está en serie con las otras crisis. Ahora, hay muchas teorías de lo que va a pasar después del coronavirus. Hay muchas teorías, ¿no? Ya me parece que las conocemos, ni hace falta que las nombre. Están de distintos filósofos que anduvieron circulando por las redes. Está la teoría de Chulhan, de Zizek, de Agamben. Me parece que todos y todas las conocemos, me parece que lo que hay que hacer, no es que hay que preguntarle a los expertos lo que va a pasar. No hay que buscar las respuestas en estos expertos. Y hay que, yo pienso que hay que comenzar a descolonizar el pensamiento. Y la historia no está escrita. Va a pasar lo que la correlación de fuerzas indique. Va a pasar, este, lo que va a pasar va a depender de la organización de voluntades colectivas, ¿no? Es la materialidad para la organización de los pueblos. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, nadie habla del modelo argentino, porque en Europa no se habla y la prensa internacional trata de tapar todo esto. Pero en el modelo argentino hay un posicionamiento de rechazo al mercado. Hay una decisión y una opción por la vida. Del mismo modo que el Papa Francisco, nuestro presidente Alberto Fernández, dijo, nadie se salva solo. Entonces, dice, y estableció como prioridad la vida, no el mercado. Entonces, esto es un indicador. Hay otros. Hay elementos novedosos que están apareciendo en el modelo argentino. El elemento del cuidado. El cuidado es un elemento muy importante, porque fue una reivindicación, es una reivindicación del feminismo. El cuidado es un elemento fundamental en la constitución de un sujeto y en la constitución de un pueblo. No hay constitución posible sin cuidados. Entonces, Foucault también hablaba del cuidado. Entonces, este cuidado es cuestión de Estado hoy en día en la Argentina. Esta reivindicación del feminismo, de los cuidados, eran del orden de lo privado, ahora se hicieron públicas. Entonces, me parece que hay un cambio en la concepción de la salud y del otro. Hay un cambio. Es decir, mi salud depende también de la salud del otro. No es, yo con mi cuerpo hago lo que quiero y con mi plata hago lo que quiero. No, no, porque la plata no alcanza, ¿no? Entonces, la salud del otro a mí me importa, porque de eso depende también, hay una dialéctica, de eso depende mi salud también. Me parece que también esta cuestión está cambiando la representación del otro. El otro ya no es mi enemigo, porque nos hicieron creer, como les decía, que el la mano del odio nos hicieron creer que el otro era el enemigo, y no es el enemigo, o es el que me saca mis derechos, o el que me saca mi dinero, o lo que sea. Entonces, comienza a aparecer una nueva representación del otro. También está apareciendo la solidaridad. Entonces, bueno, son elementos interesantes que ya están apareciendo, no es que hay que esperar a que pasen en el futuro. Entonces, me parece que empieza a pasar en el mundo, empieza a tener el Estado otra concepción, y otro rol, y otra función. Profesora Merlín, por favor, le solicito, vaya concluyendo, son los últimos dos minutos. Gracias. Cómo no. Bueno, entonces, para ir cerrando, en la Argentina tenemos una consigna que dice que trabajaron los organismos de derechos humanos, que esta consigna es un dique sagrado en nuestra cultura, que dice, nunca más terrorismo de Estado. A esa consigna podemos agregarle, y militar, nunca más neoliberalismo. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesora Merlín, ha sido sumamente interesante e ilustrativo. Bueno, para continuar con la ficha y con la programación de hoy, más allá del tiempo, tengo el agrado y el honor de poder presentarles al profesor Alison Mascaro, el cual es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, en Brasil, y es docente de Filosofía y Teoría General del Derecho, en la misma universidad. Además, autor de numerosos libros, pudiendo destacar Estado y Forma Política, y también La Crisis y la Pandemia. En este sentido, les dejo con él en su ponencia. Por favor, profesor, cuenta con su tema. Sí, buenas tardes a todos y todas. Yo quiero complementar a todos los presentes, en especial mi amigo muy querido Ramiro Chimuris. Es una gran satisfacción volver a encontrarlo aquí en este momento. Gonzalo Esteban y la profesora Norma Merlín. Es una gran alegría. Un saludo desde Brasil a Argentina. El profesor Daniel Libreros, también una gran alegría. Un saludo desde Brasil a Colombia. Quiero también dar un abrazo a todos y todos los compañeros de América Latina en este momento tan decisivo, tan especial, donde hay lucha, hay dolor, hay mucha gente que está en el día de hoy con la vida en un momento tan difícil, tan especial. Yo quiero acá dar un abrazo a todas y todos. Estamos todos unidos en una lucha por la transformación de nuestro tiempo. Quiero también cumprimentar a todas las queridas y queridos que me acompañan aquí del Brasil. Y voy a hablar en portugués a todas y todos. Peço desculpa por no hablar en español, hablar en portugués. Y quiero, en esta ocasión, poder tratar un poco de las cuestiones de la pandemia, en aquello que sea el problema social de esta cuestión en la actualidad. Efectivamente, queridas y queridos, estamos en un tiempo en el que mucha gente considera que el problema de la pandemia es un problema apenas de la naturaleza. Entonces, el virus está por ahí y nosotros, como humanidad, somos más fracos que la naturaleza. Esto es verdad. Los seres humanos no tienen condición de ganar de la naturaleza. No entanto, quiero decir aquí también que todo el problema de la pandemia es un problema social, histórico. Y solo se puede pensar a respecto de la crisis del momento presente, porque tenemos, en esta crisis, un problema central, que es la sociabilidad capitalista. Si no tenemos en mente el problema del capitalismo, no podemos avanzar para radiografar, para analizar de modo correcto, suficiente, lo que se pasa en nuestro tiempo y no podemos dar las soluciones debidas al problema. ¿Por qué el capitalismo es un problema? Porque tenemos, en este día de hoy, una humanidad en todos los países del mundo que debe estar en casa. Todos nosotros debemos permanecer en nuestros hogares. No entanto, para ficar en casa no trabajamos. Y, no entanto, la humanidad solo puede sobrevivir vendiendo fuerza de trabajo. Nosotros, hasta podríamos, dado el estágio de desarrollo de las fuerzas productivas y de la tecnología, nos podríamos pasar algún tiempo en nuestras casas sin trabajar. Vejam, esta nuestra palabra en el día de hoy, esta nuestra charla en esta tarde, para nosotros es posible hablar para todas las línguas y todos los pueblos de América Latina, porque hay internet. A internet ya está posta para todos nosotros, ya hubo el trabajo que nos permitió hoy nos vincular. Poderíamos pasar algunos meses así. ¿Por qué no pasamos? Porque 99% de la población del mundo no tiene los medios de producción, no tiene la posibilidad de sobrevivir del fruto de la tierra, del fruto de trabajo industrial, del fruto de trabajo de servicios. Vende fuerza de trabajo a 1% de la humanidad. De tal modo que estamos desesperados y desesperadas para que el mundo todo vuelve a trabajar. Y esto quiere decir, para que el mundo todo vuelve a vender fuerza de trabajo para el 1% de los capitalistas. Entonces, este sería un momento fundamental para convocarnos a las multidones, a las masas, todo el pueblo del mundo, para podermos acá decir a la gente que está con nosotros, para la lucha, para hacer una lucha por la transformación social. No entanto, amigas e amigos, nosotros tenemos efectivamente un cuadro en el cual estamos pediendo para consertar el capitalismo. Y el capitalismo no tiene conserto. Observen, la potencia imperialista, que es los Estados Unidos, es una potencia que no puede resolver su propia contradicción. Tenemos dinero, tenemos medios posibles para eso, pero no tenemos forma social para dar remedio a quien está doente, para dar comida a quien tiene fome. Los Estados Unidos exploran y, en este momento, dejamos morrer todos los que tuvieron que morrer por causa de un modo de producción voltado a acumulación. En cuanto a esto, yo sé que la mayor parte de nuestra población sofre las dores del capitalismo, con la pandemia, con la pandemia, todos nuestros compañeros están sufrimos la imposibilidad de tener la vida normalizada, están pasando fome, sin dinero, y, en el entanto, la mayoría de la población del mundo todavía no se convenció de que es necesario transformar esta sociabilidad existente. Yo diría aquí para todas y todos que, infelizmente, un gran momento de luta histórica está se perdiendo para que haya, más una vez, un reinvestimiento en la acumulación. Naomi Klein, la profesora Merlin, acaba de hablar sobre ella ahora a poco. Naomi Klein, esta gran pensadora del Canadá, una pensadora del nuestro tiempo, dice que todo momento en que hay una crisis estructural, este momento es, de él, organizado, una especie de choque que va a destruir las condiciones de resistencia social, las condiciones de sociabilidad, y este choque hará con que más privatizaciones acontecesan, más destrucción del tecido social también oporra, y es exactamente en los momentos extremos, cuando el pueblo está desarmado, que el choque viene para destruir las condiciones existentes. Puerto Rico, esta tierra tan querida, en Puerto Rico, tenemos un brilhante intelectual, luchador de las causas del pueblo, que es el profesor Carlos Rivera Lugo, que está acompañando este debate, como nuestra querida profesora Beatriz Highland, de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, desde Puerto Rico a Buenos Aires, tantas y tantos, nos acompañan en este momento. El profesor Rivera Lugo siempre pensó a la cuestión de la independencia de Puerto Rico, porque sabe que por ahí cada huracán, cada uno de los huracanes que por ahí se dan, estos eventos son destruidores de la infraestructura, destruidores de las relaciones económicas, y en especial, también destruidores por el choque de las condiciones sociales y políticas. Entonces, mis profesores y profesadas, vía de regra, cuando hay un terremoto, cuando hay un furacón, cuando hay una pandemia, lo que viene en su lugar no es el apoyo, no es la ayuda, no es la reconstrucción, es la acumulación en términos aún piores. Aquí en Brasil, nosotros tenemos, tal vez, el campeón de los presidentes de la extrema derecha del mundo, tal vez, el peor de todos los presidentes del tiempo presente, y este presidente de ahora, nada hace para resolver el problema social. Y pasmen, tal vez, un terzo de la población brasileña esté totalmente vinculado a las ideas de este presidente. Hay un terzo, hay una cantidad, 33% de los brasileños, que son de izquierda. Hay otra cantidad, de 33%, que es de centro, tanto hace, cualquiera sea la condición política. Y hay otro terzo, que es de derecha, y hoy, de la extrema derecha. Y quiero decir aquí, para todas y todos, que aún hay un terzo de los brasileños que apoyan cualquier cosa en nivel de genocidio que se ven a hacer contra los brasileños, como hay también en los Estados Unidos una ampla parcela de la población que apoyan Trump. Lo que se pasa? Temos una crisis, tenemos la pandemia. No entanto, nosotros no tenemos movilización social suficiente para la transformación de este cuadro. mi tesis, mi tesis que escribí en este pequeño libro que acaba de salir, que es Crise y Pandemia, de la editora Boitempo, aquí en Brasil, mi tesis es la que no tenemos los aparelhos ideológicos para hacer la superación de esta sociedad. No entanto, la dor, nosotros tenemos el desempleo, nosotros tenemos la clase trabajadora del mundo sufriendo, y no entanto, esta clase trabajadora no puede no conseguir comprender la causa del sufrimiento. Muchas veces, la explificación es religiosa, mítica, mística, fanática, es Dios que quis la pandemia, es castigo divino, algo así. Nosotros no tenemos la aparelhagem suficiente para tener ciencia sobre la realidad. La profesora Merlin dice ahora poco de las cuestiones de fondo psicológico y psicanalítico. Esta es una cuestión central. Nosotros somos constituidos en nuestra subjetividad para pensar que en un momento de crisis la culpa nunca es del sistema. La culpa es de quien fracassó. Entonces, quien perder el su empleo imagina que el fracaso fue de él. No del capitalismo. Y yo pienso, queridas y queridos compañeros, que el paso inicial para podernos hacer de la crisis en un momento de transformación es podernos tener una fuerte que orienta las masas trabajadoras en nuestro tiempo para comprender que esta es una crisis del capitalismo. Paremos de brigar a respecto de cuestiones sobre la naturaleza. Aquí en Brasil existe una briga que es igual a los Estados Unidos. Las personas fican en torcidas por saber si cloroquina es un remedio que existe por ahí, si este remedio curará o coronavirus. No es esta cuestión. La pauta del debate no puede ser esta. La pauta tiene que ser la crisis económica y social y la impossibilidad de vivernos mediante el capitalismo. Yo quiero decir que tenemos una palabra de orden que es chocante que puede doer en oídos más sensibles pero tenemos que comentar a decir que la radiografía la constata del problema solo encuentra un problema el problema se llama capitalismo la solución se llama socialismo. Entonces queridas y queridos yo começo esta palabra yo empiezo y charla a todas y todos ustedes para decir que es necesario que nosotros vengamos a hacer una unión entre las cuestiones de la crisis y las cuestiones de la pandemia y las cuestiones del capitalismo. Hay una esperanza la esperanza se llama socialismo. Gracias. Muchísimas gracias profesor Mascaro. ha sido increíble su 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 ponencia y sumamente interesante. Aprovecho nuevamente para todas las personas que se han se han unido y están presenciando nuestra transmisión en directo para recordarles que este evento este ciclo de charlas y conferencias es organizado por la red internacional de cátedras instituciones y personalidades sobre estudios de la deuda pública además es en el quinto aniversario y en homenaje de la fundación de esta red y en este sentido aprovecho también para nuestra última ponencia nuestro último conferenciante el profesor Daniel Libreros el cual es abogado viene de Colombia o sea es de Colombia docente titular de la facultad de derecho ciencias políticas y sociales de la universidad nacional de Colombia y además es el director del centro de pensamiento de política fiscal de la misma universidad además cuenta con numerosos artículos y libros tanto en en Colombia como en colaboración con la red por favor profesor le dejo para su ponencia buenas tardes ¿se oye? ¿se oye? si profesor se le escucha perfecto buenas tardes bueno en primer lugar agradecer a Ramiro Chimurris de la red de cátedras en su quinto aniversario ha tomado esta iniciativa importante agradecer igualmente a los compañeros de conferencia a Nora y Alison bastante reconocidos en la región por sus especialidades yo quiero desarrollar la tesis en el tiempo que me corresponde de la pandemia como resultado la pandemia del COVID-19 como resultado de la crisis civilizatoria del capitalismo cuando estoy hablando de crisis civilizatoria estoy hablando de una crisis histórica y estoy hablando de distintos planos de expresión de la misma esto es estoy hablando de una crisis de la forma de producción de consumo obviamente de las relaciones sociales desiguales y particularmente de la destrucción de la naturaleza a eso se acompaña lo que ya se tocó aquí es decir una subjetividad competitiva aterrorizada por los temores que produce el terrorismo de estado no es casual que el primer país que empezó a desarrollar el neoliberalismo a nivel internacional fue Chile cuando los Chicago Boys llegaron a asesorar directamente el régimen de Pinochet bien pero empiezo entonces con el tema civilizatorio en lo que hace con el medio ambiente y en lo que ha sido conocido los debates a propósito del calentamiento global el calentamiento global o podríamos decir la situación de emergencia ecológica que vive el planeta se ha profundizado se desarrolló en lo fundamental después de la segunda guerra mundial cuando aparece la generalización del extractivismo es decir la utilización a gran escala de transporte petróleo de grandes circuitos internacionales y nacionales de producción energética petrolera y de hidrocarburos carbón y demás acompañado también de la utilización de materias primas del carbón del petróleo como son el poliéster y los plásticos desde ahí el calentamiento del planeta no ha cesado de parar es decir hay una línea ascendente permanente de contaminación ambiental cada vez más fuerte que coloca en riesgo de paso la civilización humana y que además no puede explicarse esta pandemia por fuera de resultados biológicos puede ver que sobre todo ya cuando el calentamiento se expandía a partir de los años 2000 donde empieza a aparecer el ébola el H1 y todas estas pandemias y ahora el COP19 es decir que hay una asociación entre extractivismo daño el medio ambiente y expansión de pandemias reduce las posibilidades del entorno y las posibilidades de defensas de la humanidad y de todas las especies porque diríamos es en general sobre todas las especies quiero simplemente dar un dato porque yo les podría dar muchos datos sobre esto ha salido muchísimo pero quiero dar un dato que me tiene bastante preocupado del último informe de la organización meteorológica mundial que fue presentado a finales del año pasado con secretario general de Naciones Unidas a bordo bueno primero aceptan que el 2019 fue el año más caliente después del 2016 1.1 de calor por encima del promedio pero el dato que les interesaba mostrar es que hoy el calentamiento en los océanos es equivalente en temperatura a 5 bombas de Hiroshima es decir imagínense lo que eso destruye en especies y bueno podría agregar los incendios en Australia en Australia un tema que grafica lo que es hoy el capitalismo y fue cuando tuvieron que decidir que había que matar millones de camellos para que no para que las comunidades pudieran beber es decir un dilema entre especies bastante complicado que grafica pues lo que está ocurriendo con el extractivismo y este capitalismo es petróleo adicto y sigue utilizando el petróleo a gran escala y la solución de mercados verdes es una solución bastante precaria porque deja el grueso del extractivismo intacto y la producción extractiva intacta y por consiguiente atraviesa secundariamente la utilización masiva de la naturaleza en el caso de palma africana en el caso de los llamados biocombustibles en general que no resuelven el problema y que por el contrario crean otro renglón de negocios de títulos financieros en el área de los llamados como este contra ese extractivismo deberíamos decir porque creo que hay que presentar también por lo menos a la salida de la pandemia que temas como se hizo anteriormente serán discutidos a la salida de la pandemia este asunto del extractivismo del cambio climático y de la producción extractiva debe ser un tema central de discusión en los procesos de producción y de consumo es decir creo que hay que plantear transferencias energéticas pero sobre todo transferencias energéticas que no sean mercantilizadas por los grandes capitales sino que sean decididas en escala local con democracia local para aceptar que necesitamos una producción decidida democráticamente donde las necesidades de la humanidad estén por encima de las lógicas de mercado y las lógicas invasivas de mercado creo que es un tema que se va a discutir hasta el cansancio y que como se anotaba porque los pivotes del neoliberalismo están siendo cuestionados pues va a ser un tema que debe ser fundamental en los próximos años o en la pospandemia en la forma como salgamos de esta pero es central en la reflexión y en lo que eso asocia hoy como defensa de la humanidad e incluso de todas las especies que habitan sobre el planeta tierra segundo elemento que quería plantear es el asunto de la agroindustria hoy viene siendo muy citado un biólogo norteamericano marxista Robert Wallace incluso lo cita en un artículo interesante también Silvia Ribeiro que se llama no le echemos la culpa a los murciélagos donde muestra que la agroindustria ha producido expansiones de pandemia por dos vías fundamentalmente la primera por haber incursionado en zonas silvestres o silváticas haciendo que patógenos que estaban ahí se dispersaran y se relacionaran con comunidades produciendo temas como estos que estamos viendo las pandemias que cité anteriormente tienen que ver mucho entonces con esa expansión de agroindustria pero igualmente tienen que ver también con la forma como se está produciendo cantidades de industria alimentaria o de empresas alimentarias en los animales o sea todo lo que tiene que ver con el hacinamiento en espacios que hace que los mecanismos de defensa frente a pandemia sean cada vez más débiles cada vez más escasos es decir es agroindustria en bosques y agroindustria en la forma de producción a gran escala y todo esto tiene que ver obviamente con rentabilidades con una rentabilidad cada vez más fuerte es decir la lógica de mercado que está destruyendo entornos y que está propagando pandemias a gran escala creo que este tema también tiene y tendrá que ser muy discutido a esto se asocia un tipo de producción agraria que se viene dando en la llamada periferia que conocemos suficientemente en América Latina y es una ruralidad asalaria es decir enclaves de transnacionales para producción de soja para producción de alimentos a gran escala de materias primas aquí teníamos o tenemos diseñado uno en la altillanura que es pegada a la selva de la orinoquía y obviamente que eso significaría un arrasamiento en condiciones donde las multinacionales tienen zonas francas donde tienen contratos precarios no hay regulación ambiental todo lo que sabemos que es una zona franca y eso obviamente significa irrigar pandemia y un tipo de dominación un tipo de división del trabajo de lo que se ha llamado también como una gobernabilidad transnacional de los dueños de tierra hoy en el mundo y los dueños de producción de alimentos de las grandes cadenas de alimentos que practica ese tipo de espacios de inversión incluso debe decirse que se utilizan convenios como los contratos de superficie donde las multinacionales ni siquiera compran la tierra sino que la utilizan la contamina y luego le dejan al estado y a las comunidades toda esa contaminación contra este tipo de agroindustria contra esta forma de invasión sobre selvas bueno además creo que hay un tema que lo toco solo de paso porque lo conocemos bastante que es el tema de los tragénicos la destrucción de la vida humana por efecto de lo que significan los tragénicos está absolutamente confirmado pues que producen cáncer que destruyen química humana y demás contra esto entonces tendríamos que discutir mecanismos de producción agroalimentaria totalmente distintos no basados en negocios transnacionales porque esto se liga también el tema del transporte a gran escala que también es contaminante es decir si tú estás siempre utilizo este ejemplo lo vuelvo a utilizar si tú estás importando arroz de Illinois pues ese arroz en lo posible fue hecho por tractores chinos con petróleo importado o sacado de otros estados norteamericanos en fracking o importado en en petróleo árabe es decir traslados enormes para que estén en los en los centros de superficie comercial lo cual daña muchísimo contamina todavía más y estaríamos entonces por una agricultura local también a pequeña escala amable agroecológica que respete también las necesidades de las poblaciones y no los negocios transnacionales en la forma destructiva e invasiva que estamos presenciando dicho de paso en el punto anterior hay un hay un tema importante que asocio aquí es la caída tan fuerte que estamos presenciando el petróleo y el fracking en momentos en que en América Latina se estaba insistiendo sobre ese tema es decir extractivismo agroindustria porque agroindustria también es es utilización a gran escala de petróleo derivados de petróleo y por consiguiente estaríamos en una discusión de que ha colapsado este mecanismo aquí en Colombia teníamos ya como en Argentina vaca muerta pues el debate sobre el fracking y el interés de las élites de hacer fracking cuando esto ha explotado ya en los mercados financieros internacionales y estamos viendo pues petróleo con precios negativos hoy a nivel internacional tercer tema que quería tocar es también el asunto del lucro de las multinacionales productoras de drogas y fármacos está demostrado hasta el cansancio eso se ha dicho por varios saludistas internacionales tanto en Francia Bélgica en el propio Estados Unidos que dadas las investigaciones que había sobre el A1H1 había la posibilidad de pasar a una investigación que pudiera prevenir lo que estamos viviendo con el COP19 y sin embargo las multinacionales dado que no es negocio rentable invertir sobre investigaciones en pandemia sino que es más rentable invertir en otro tipo de temas cosméticos que da más mercado y da más resultados económicos en otro tipo de calmantes o en fin otro tipo de droga de personal y no colectivo y no de pandemia no dieron dos millones de dólares que era más o menos lo que se calculaba poder tener en este momento la vacuna y remedios y haber prevenido este tipo de situaciones es decir que nuevamente volvemos a que el lucro está por encima de la subsistencia de la humanidad mercado y gran capital por encima de la subsistencia de la humanidad y eso te lleva a que reivindiquemos como dice Mike Davis un gran activista antiglobalización norteamericano eso significa que discutamos el tema de investigación a gran escala de pandemias y áreas contra este tipo de enfermedades pagadas con presupuestos públicos como derecho hoy universal de la humanidad es decir hay que plantearlo ya como alternativa frente a las estructuras de mercado y el último profesor libreros le quedan dos minutos por favor vaya a la conclusión gracias me quedó un poquito más pero bueno y el último tema es el que tiene que ver con el fondo monetario internacional y la dependencia es increíble que el fondo monetario internacional nos siga diciendo que nos va a dar un plan de ayudas a todos los países periféricos de 160 mil millones de dólares cuando se gastan 5 billones de dólares solo los más digamos los que más se resaltan a nivel internacional en el caso de los países metropolitanos por decir algo Estados Unidos y Europa y esa dominación siguen imponiéndonos la necesidad o siguen diciéndonos que es necesario que sigamos atizando los mercados de deuda cuando la gente está absolutamente colapsada acá en Colombia igual que está pasando en muchos países de América Latina se ha quedado graficado hasta el cansancio no solo la incapacidad de los sistemas por los sistemas de salud por las privatizaciones sino que también ha quedado hasta el cansancio demostrado el hambre de la informalidad una economía que el 60% es informal y que ahora tienen confinada precisamente en casas precisamente porque no pueden resolver el tema de los sistemas de salud precarios pues se está gritando ahora en todos los barrios de las grandes ciudades que tenemos hambre y tenemos hambre es decir eso plantea dilemas muy complicados por consiguiente aquí está estoy viendo a la compañera Beatriz Radja que ha trabajado bastante esto sobre el Fondo Monetario Internacional en el terreno jurídico me alegra mucho que esté en la sesión que podamos compartir este tema podríamos tomar un efecto de ruptura con el Fondo Monetario Internacional creo que es el momento de ruptura con el Fondo Monetario Internacional y sus políticas y mostrar que esta pandemia tiene que ver mucho con sus planes de ajuste por consiguiente hay un tema clave se está discutiendo en América Latina el tema de la condonación de la deuda nosotros no estamos de acuerdo en el centro de pensamiento ni en la actividad política y también en la red ni en la actividad política que desarrollamos acá que el tema sea condonación el tema tiene que ser suspensión del pago cancelación del pago y auditoría porque la condonación acepta la legitimidad de la deuda anterior y nosotros consideramos que esa deuda es ilegítima tanto en la forma como se obtuvo que lo podamos graficar como en los planes de ajuste y en el sufrimiento que le ha costado a la población que mire esto de la pandemia en el caso de la dependencia lo que eso significa luego sería una cancelación y sobre esa cancelación con auditoría encontrar recursos para que nuestros países tengan renta básica universal es decir para que podamos resolver casa a casa los temas del hambre y para que podamos ampliar de alguna manera los servicios de salud hay un tema clave y es que el fondo monetario es simplemente una parte de un rompecabezas de una dominación corporativa y por consiguiente discutir políticamente la ilegitimidad del fondo es clave en la coyuntura de ahora para abrirse a otra discusión y es igual de importante y es que hay que construir sistemas internacionales solidarios de relaciones entre los pueblos totalmente por fuera de la usura y de la especulación del fondo monetario bueno muchas gracias y el sistema corporativo muchas gracias muchas gracias profesor libreros ha sido sumamente ilustrativo y aparte ha mostrado muy bien lo que planteaba y la visión de la deuda de la industria extractiva entre otros bien ahora pasaremos a la etapa de preguntas ya habíamos anticipado que fueran enviándonos preguntas por parte del público que iré dirigiendo a nuestros distintos conferencistas bueno en primer lugar para la profesora Merlín uno de nuestros participantes de nuestros asistentes en el público comenta teniendo en cuenta lo que comenta en esa idea de que estamos frente al fin del neoliberalismo que cree que tendré así como cree que tendremos esta transición a otro nuevo modelo en términos de a corto medio o largo plazo ¿contesto ya? sí, sí por favor sí cuando decimos fin del neoliberalismo es esto de que digamos se desmoronaron todo se desmoronó todo el ideario neoliberal ¿no? ya como decíamos nadie se anima a hablar de las virtudes de la privatización todos los países fueron a pedir socorro a los estados entonces yo creo que se rompió un lazo que era imposible entre neoliberalismo y democracia que era imposible pero ahora se ve y que los el aparato de imposición logró articular estos dos elementos que no que tienen una relación de incompatibilidad el neoliberalismo no no da cuenta no contiene a la mayoría social ahora cuando digo fin del neoliberalismo yo diferencio no es fin del capitalismo no es fin del capitalismo yo no sé lo que va a venir no sé lo que va a venir y el que les dice lo que va a venir les está mintiendo porque es hacer futurología pero sí sabemos que lo que va a venir va a depender de la acción y de las construcciones de hegemonía en cada pueblo y lograr representaciones simbólicas también de una hegemonía mayor regional mundial etcétera pero va a depender de la voluntad de los pueblos y de la voluntad colectiva lo que va a venir no se sabe no se sabe pero va a depender de para dónde queremos nosotros que vaya que vaya que vaya la historia no la historia no está escrita la historia no está escrita yo no creo que la historia sea una evolución de etapas y que el punto final sea el socialismo ese es mi deseo pero la historia no está escrita eso hay que construirlo perfecto muchas gracias profesor Mascaro le combino dos así aprovechamos uno tenemos la siguiente pregunta el pueblo argentino parece haber aprendido que el neoliberalismo mata la pregunta es ¿cómo ve usted esa posibilidad en Brasil? y a la par la pregunta que lo acompaño vendría a ser qué rol juegan los intelectuales en este momento profesor está sin micrófono por favor activelo porque no lo estamos escuchando muchas gracias yo pienso que el Brasil y la América Latina tiene una especie de temporalidad común en lo que dice respecto al enfrentamiento del neoliberalismo aunque cada uno de los países tenga una formación social bastante específica entonces fue un caso brasileño recente una cierta izquierda un poder un poco más modulada un poco más conservadora fue el caso de los gobiernos del PT Lula y Dilma que administraran el capitalismo nacional de un modo propio no fueron confrontantes del capital como por ejemplo se dio en Venezuela se dio en Ecuador al tiempo de Rafael Correa se dio tal vez en Bolivia con Evo Morales en fin un cierto enfrentamiento un poco mayor de las propias contradiciones del capitalismo lo que ocurre es que cada uno de los países tiene efectivamente una formación social específica pero todos nuestros países están involucrados en el mismo péndulo en el mismo movimiento del capitalismo internacional entonces observamos que los comienzos de los años 2000 fueron de alguna manera generosos para algunas lutas progressistas porque en buena parte de los países de América Latina no Brasil tuvimos Lula Dilma y tantos otros países más es variável hoy por un acaso cuando buena parte de América Latina perdeu los gobiernos de izquierda México ganó pela primera vez en tiempos recentes un gobierno de izquierda a Argentina a Argentina voltou a ter un gobierno de izquierda após Macri portanto un gobierno pelo menos tan neoliberal como aquel que se punha en aquel momento lo que estoy diciendo es que tenemos una dinámica que es un pedazo de cada país entonces existen contradiciones internas disfrutas multas mas también existe un movimiento internacional capital y yo diría que en este aspecto es central pensarmos la geopolítica del imperialismo capitalista hoy el papel de los Estados Unidos es central para entendernos la solución del cuadro social para entendernos inclusive las posibilidades de construcción económica autónoma y soberana en cada uno de los países entonces quiero decir a los que hicieron esta indagación que Argentina podiendo salir de una cierta plataforma de neoliberalismo atroz es fundamental para dar una movimentación de luta para nuestras sociedades inclusive para el Brasil porque es un cierto contraponto al que se vive hoy como Bolsonaro solo quiero dar una noticia a todos los compañeros y compañeras de América Latina en cuanto está ocurrendo este nuestro encuentro online virtual aquí al mismo tiempo el presidente del Brasil está hablando en público con una gran repercusión nacional porque hoy de mañana su ministro de la justicia que se llama Sergio Moro renunció al cargo y salió diciendo y salió en contraposición al presidente de la república y Sergio Moro fue quien perseguió Lula que se llamó Lula entonces acusó Bolsonaro de crimes y ahora en cuanto estoy aquí con ustedes online está haciendo una defesa en red nacional y en buena parte del Brasil están batiendo panelas yo no sé como se habla en el panel cañuelas están haciendo una caceroleadas contra Bolsonaro entonces lo que quiero decir es que tenemos las dinámicas propias y también el Brasil tiene un papel importante en América Latina porque si en algún momento nos revertermos esta movimentación de la extrema derecha ayudaremos países y otros de América Latina en este proceso de fortalecimiento lo que ocurre con Bolivia por ejemplo es algo de gran tristeza de nuestro presente Lula y Evo Morales tenían una proximidad muy grande era una proximidad de caminhar en conjunto entonces efectivamente dice la profesora Merlin y quiero saludar mucho la profesora Merlin por su habla en esta ocasión dice la profesora Merlin a respecto de esta luta que tenemos contra el presente sin saber lo que será el futuro y es esto mismo no sabemos lo que será el futuro la historia se describe como una luta en aberto y tenemos que lutar dice el estimado profesor Libreiros Daniel Libreiros una cuestión también central que dice respecto a propia soberania de los países de América Latina por ejemplo de las multinacionales de la industria farmacéutica para hablar de la industria del coronavirus para hablar de la industria de la pandemia nosotros no tenemos condición hoy en la América de enfrentar de enfrentar algunas cuestiones básicas como por ejemplo la producción de máscaras para salir pelas ruas nosotros no tenemos una industria que rapidamente hace cosas como y nosotros tenemos capacidad industrial para tanto pero no tenemos una plataforma de direccionamiento de la economía que pueda hacer la industria farmacéutica producir pesquisas en ese sentido está sucediendo ahora en Brasil un movimiento de privatización de las universidades públicas diciendo que la pandemia no conseguirá establecer un orzamiento suficiente para pagar las cuentas del gobierno entonces se quiere privatizar las universidades públicas esto es destrucción de este complejo industrial de la salud y de la industria farmacéutica entonces efectivamente en el momento presente nosotros no sabemos lo que resultará de este ambiente no entorno podemos decir que si nos pudermos estancar a extrema direita de la América Latina si nos pudermos combater este péndulo que va mucho para la derecha y si pudermos en fases esta es mi tesis esta crisis en fases de pasivo con etapas si nos pudermos en cada una destas fases establecer ganos para después pensarmos en otros ganos yo pienso que nosotros tenemos una caminhada profícua una caminhada con progreso porque por en cuanto nosotros estamos reagiendo a esta crisis nosotros estamos totalmente tristes espantados sin saber lo que hacer con excepción de tantas y tantos que están en la luta pero nuestro pueblo no está se levantando entonces yo pienso que el primer momento será mismo reagir a esta condición social y económica neoliberal pero podiendo vislumbrar podiendo enxergar podiendo mirar para la posibilidad de transformación de sociabilidad tengo mucha esperanza de que no apenas resistiremos partiremos al ataque y si esto acontecer deberá ser de todos los pueblos y hermanos de América Latina Perfecto Muchas gracias Profesor Mascaro Aquí tengo una pregunta para el Profesor Libreiros Profesor Sí Perfecto La pregunta es la siguiente En un momento de confinamiento como el que estamos viviendo ¿Qué hacer con la deuda pública? Pero en principal es el cómo actuar para llevar a cabo una auditoría de la deuda desde la ciudadanía como usted planteaba Bueno en primer lugar hay que hay que mostrar la la legitimidad de la propuesta de auditoría que es inversa a la ilegitimidad de la deuda como se ha obtenido hasta ahora pero además de ello además de que puede mostrarse que esa deuda es especulación es corrupción es militarismo es terror de estado en el caso colombiano es clarísimo que es terror de estado plan colombia fue controlado y financiado por deuda y con compromisos incluso de ajuste muy claros pero además de eso hay una situación un momento síntesis yo diría yo creo que tal como lo hemos venido hablando en esta en esta conferencia y uno lo ve en todas partes en esta charla estamos en un momento síntesis en un momento histórico estamos en un momento donde el capitalismo está desnudando todas sus falencias digamos capitalismo del neoliberalismo como se dice pero es en el terreno financiero en donde siguen haciendo especulación y sigue actuando el fondo monetario mira lo que está pasando en Argentina en Argentina está renegociando un default no se está rompiendo como se había prometido con el fondo monetario internacional y obvio que eso tendría una renegociación tendría efectos porque después te van a cobrar con planes de ajuste más fuertes y la política de ajuste no se va a romper pero es un círculo vicioso que se repite y se repite y llevamos mucho tiempo en eso entonces el fondo monetario ha producido esta política o sea ha sido el agente central desde los endeudamientos de la década del 80 el agente central que explica políticamente no solo económicamente la reforma del estado y todo lo demás y entonces la situación síntesis ahora es que estamos en hambre o sea la pandemia no es solo de salud como se mostraba ahora donde no tenemos sistemas nosotros no tenemos sistemas de salud sino que no tenemos mascarilla y estamos mandando me imagina que pase lo he leído también en muchos países de América Latina los médicos con bolsas de basura y con plástico recortado de los rayos X de las radiografías de rayos X o sea una infamia lo que está haciendo con el sector salud uno de los peores sectores sociales de los trabajadores contratados en una situación de esas tú puedes alegar estado de necesidad el derecho internacional humanitario en esto recuerdo mucho a Ramiro que insiste mucho en eso estado de necesidad estamos en un estado no es cualquier momento o sea no estamos simplemente en una discusión de si es válido tal variable macroeconómica o no no es que estamos en un momento donde están muriendo miles de seres humanos y donde nuestros países no solo miles de seres humanos sino también confinados y con un con un hambre física con hambre física y con una incapacidad de los gobiernos luego ese estado de necesidad desde el punto de vista jurídico que se puede además aducir otro elemento y es que también las condiciones coyunturales cambiaron porque mira la fuga de capitales en este momento en América Latina se calcula eso lo leí pues en el propio Bloomberg que es como la estadística oficial del gran capital han salido 95 mil millones de dólares desde enero hasta hoy en América Latina solo para el compañero de Brasil solo en Brasil han salido aproximadamente 15 mil millones de dólares lo cual significa lo cual está explicando la devaluación tan fuerte y la devaluación aumenta la deuda externa nosotros vamos a pagar billones de pesos por devaluación además por algo que es simplemente un negocio privado porque hoy las divisas son negocio privado entran y salen a discreción de los grandes grupos financieros de los grandes fondos de inversión y demás entonces vamos a duplicar la deuda y el fondo monetario mira aquí estuvo en Colombia hace ocho días y dijo que había que seguir respetando todo el andamiaje institucional que ellos han definido en los últimos 20 años con una institucionalidad fiscal donde se paga primero deuda y luego se ve que los cuáles son los otros rujos a pagar o sea después es que sale salud educación primero hay que pagar deuda lo que seguramente todos conocemos como superado primario entonces el fondo monetario viene a su hecho dice muy bien y el ministro de hacienda sale a decir que si hacemos otro préstamo con el fondo monetario tendríamos que hacer otra reforma tributaria en la situación en que estamos luego estamos enfrentando estaba necesidad pobreza absoluta hambre ausencia de salud total crisis total de los sistemas de salud a nivel internacional pero en particular en américa latina que te lleva a discusiones de alto nivel es decir que te lleva a cuestionar el conjunto de esta política yo estoy de acuerdo como se discutía ahora que el capitalismo no va a caer inercialmente por eso es tan importante tener proyectos políticos alternativos para el que preguntaba qué papel tiene la intelectualidad o en la intelectualidad tiene un papel de acompañar procesos sociales y resistencias políticas que traten de mejorar las condiciones en las cuales estamos pero en sí son de cruce de caminos históricos es decir esta no es simplemente una crisis coyuntural del neoliberalismo del capitalismo como se quiere presentar y por consiguiente hay que arriesgar o hay que apuntar a que es el conjunto del sistema este que está en crisis y el conjunto del sistema de la dependencia está articulado en torno a las políticas del Fondo Monetario Internacional es decir donde se anuda la política corporativa transnacional es en el Fondo Monetario Internacional de sus políticas de ajuste es el representante por decirlo de alguna manera del capitalista colectivo corporativo transnacional en América Latina y el que ha definido el grueso del modelo económico y político por consiguiente tú tienes aquí aquí por ejemplo se discute muchísimo igual que en América Latina el tema de la renta básica nosotros hemos hecho los cálculos en el Centro de Pensamiento Fiscal y no se necesitaría ni el 20% de lo que le están dando los bancos para tener por lo menos renta básica de ingreso a aproximadamente unos 14 millones de personas que hoy deambulan con hambre y que hoy presionan desde los barrios de las grandes capitales y sin embargo el modelo del fondo monetario es seguirle dando a los bancos y seguir reduciendo la política social y además anunciando los nuevos endeudamientos por consiguiente la ruptura permite mostrar lo ilegal de lo anterior pero permite mostrar también lo absurdo del actual momento y la forma como la dependencia así como estamos diciendo que la pandemia desnudó lo que es biológicamente agroindustria todo lo que estamos tratando de presentar del capitalismo pues desnudó también que ese sistema del fondo monetario o que el sistema en general corporativo transnacional lo único que nos queda es seguir profundizando este tipo de desigualdades y ausencias de política social es decir nosotros estamos convocando digo debe convocarse a una ruptura con este sistema corporativo el punto de partida cuál es desconocimiento de la deuda porque la auditoría porque la auditoría no sólo permite además es un derecho también es parte del derecho internacional el ejercicio de los pueblos para saber la transparencia de documentos de sus gobernantes sino que además permitiría un gran debate político y permitiría mostrarle en clave de política masiva y democrática a la población que se puede no solamente cambiar ese sistema porque es injusto sino que se podría pensar en otro tipo de organización distinta y en otras formas distintas y diferentes de distribución de la riqueza por lo demás hay que añadir lo último que quiero apuntar es que el sistema minuo del dólar está en una crisis muy fuerte es decir si tú has visto para decirlo incluso en términos financieros de coyuntura hoy se está invirtiendo más en oro que en cualquier otro que en cualquier otro elemento ¿por qué? porque Estados Unidos y en general los países desarrollados vienen inyectando cantidades enormes de dólares con tasa de interés negativo lo cual terminará produciendo en algún momento tiene que producir alguna crisis sobre ese funcionamiento que ya está discutiendo mira hasta el presidente del banco de Inglaterra dijo en octubre que ya había que pensar en salir del sistema dólar y si a eso le sumas el colapso del petróleo que también empuja muchísimo el sistema financiero en el caso de los petróleos pues estamos en una situación quiero colocarme también que una propuesta de estas apunta también que del otro lado o sea los dominantes también tienen en este momento una crisis muy fuerte pero obviamente que todos estos temas si no lo volvemos una política masiva no hay una salida amable al capitalismo y si no hay una salida amable pues seguirán los modelos autoritarios y los modelos antidemocráticos no hay una salida perfecto ha quedado clarísimo profesor libreros bueno para ir cerrando y seamos un poco en la medida de lo posible sintéticos con las distintas preguntas tengo una más para la profesora Marlene sí dice acá en Brasil las iglesias evangelistas han sido fundamentales para construir la subjetividad más conservadora e individualista ¿cómo usted evalúa tal movimiento en Argentina? sí no es tal cual y no es casualidad es decir sobre todo el último evangelismo el neopentecostés que es una creación que surgió en Estados Unidos tiene el mismo marco teórico que las técnicas de autoayuda que yo hablaba de engrandecimiento del yo de tú puedes ¿no? el esfuerzo individual la meritocracia es el mismo ideario entonces una cosa tiene que ver con la otra es el nuevo modo de infiltración y de operar junto con el lawfare la fake news es una nueva forma de captación de subjetividad muy interesante muy interesante porque digo espantosamente interesante pero ofrecen escucha al sufrimiento y alojan el sufrimiento entonces si nosotros no somos digo el campo popular no somos capaces de alojar el sufrimiento eso se va a ir para el lado del evangelismo perfecto ha sido muy ilustrativo muchas gracias profesora profesor Mascaro tengo una pregunta para usted y ya vamos cerrando porque en términos de horas quizás se nos ha ido un poquito de tiempo pero ha valido la pena sin duda la pregunta es la siguiente teniendo en cuenta la constitución de nuestra subjetividad a partir de esta forma política que estrategias pueden ser trazadas en materia de movilización y construcción de conceptos que buscan una nueva subjetividad para el profesor Mascaro muchas gracias yo pienso muy claramente que la gran disputa de nuestro tiempo es de los aparelhos ideológicos mucho menos es de la construcción de la narrativa mas la lectura materialista la lectura concreta de la realidad nos dice que no importa lo que venimos a decir no importa el nuestro argumento lo que importa es cuántos aparelhos tenemos para hablar a respeito de cualquier cosa la gran disputa de quien sea de izquierda de quien sea progressista o de quien sea revolucionario es por ter los medios por los cuales nos alcancemos las subjetividades las iglesias ahora a poco se habló a respecto de ellas las iglesias son un aparelho ellas están en todo bairro periférico ellas están en toda comunidad pobre por el mundo ellas son un aparelho ellas forman a ideología en las personas los medios de comunicación de masa este aquí el teléfono todos aquellos que tienen las redes sociales estes están controlando lo que piensa el pueblo es necesario que las izquierdas del mundo tomen los aparelhos ideológicos possan constituir ideias para dar diretriz al pueblo entonces querido Ramiro y todas y todos que nos acompañan espacios como este de América Latina tem que ser frecuente tem que poder siempre hablar para mucha gente es un espacio maravilloso este imaginemos nosotros si las universidades abren sus portas para ideias como tais nos vamos formando subjetividades que possan pensar diferente entonces queridas y queridos más importante que todo es abrir aparelhos tener aparelhos este es el pensamiento material sobre la ideología perfecto muchísimas gracias bueno vamos a cerrar esta primera sesión no sin antes agradecer enormemente la presencia de los profesores y conferencistas en el día de hoy la profesora Nora Merlin el profesor Alison Mascaro y el profesor Daniel Libreros muchas gracias aparte también esa visión de ventanas a los distintos países que nos integran tanto Argentina como Brasil como Colombia les agradezco a todos el haber sido asistentes haber participado también a nuestro público y haber transmitido esas preguntas les recuerdo que este ciclo de conferencia se va a seguir retransmitiendo por este mecanismo y va a ser todos los viernes los horarios y los distintos conferencistas de cada sesión serán comunicados de forma previa no se olviden de consultar nuestra página oficial que es la ricdp.org y ante cualquier consulta también están nuestras redes sociales no duden en buscarnos tanto en Youtube como en Instagram por cualquier otro aspecto pueden escribirnos mismo a nuestras redes o también al mail institucional muchas gracias espero que haya sido ilustrativo y que hayan disfrutado gracias por participar adiós adiós muchas gracias 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 por ver el video.